Olimix, Olimix, de DJ Optimus Mix Traigo huevos, y son más que los que trae una cartera Pa' pegarnos en la madre donde quiera Con el equipo que yo traigo aquí se sienta Un mini-me, un aparato que trae cada camioneta Un M4 con tubo no se despega Mi compañero en sus manos trae un 50 Si soy bélico, ¿qué por qué navego tantas camionetas? Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa es nada más con quien la deba Nos seguimos en fuerte señores Y arriba toda la chavalada 140 Son los monos que navego donde sea Recuerden que la envidia también se desvela Pónganse truchas o los carga la carreta Doble rodado Que va enfrente con un tostón empotrado Vidrios duros pa' meterse a los chingazos Y aquel que corra de lejos lo tosco ni amo Mi gran respeto Este corrido es pa' todos los pistoleros Siempre a la orden y a la vez rifando el cuero Y un homenaje a los que quedan en el ruedo ¡Oh, oh, oh, oh! Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Los disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre le voto Pa' los males Me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Casi nada Hay con más chavalada ¡Cuidado! Puerto sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso Pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo a sacudita Siempre los voto Pa' los males Me los quita Aunque no soy Hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busques No se van a sorprender Ahora dicen que soy malagradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! Mi cuarenta y cinco conmemorativa Bajar al cinto Cinco cargadores equipados pa' el peligro Las cachas son blancas Supone que pago a la suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Cuarto sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa bajada indica hombre de respeto La mafia responsable y con mucho talento La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo Yo digo mi nombre y solo mi clave ahorita les digo Soy el chayón hermano del güero quinto ¡Adiós! 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 Somos gente nueva pistoleros del chapito Gobierno mexicano mató a mi hermano en el dos mil cinco Será un fantasma porque sigue vivo Y tengo a tu lado aquellos traicioneros que se fueron del equipo Yo sigo firme con Iván y Alfredito Ya me despido de toda mi gente, al rato los miro Con el tiro arriba, cortame cuatro o cinco No es que nadie me dejó No me la doy de valiente No he conocido la envidia, eso es para los corrientes Todos quieren buena vida y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada, en un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa, todo por unos dientes Cuídate de los tacuaches, aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan huevos, para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Soy borracho de cochera y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre El picote es para viejas y el dinero no es para todos La amistad sin intereses, la respeto y la valoro Heredado a lo cabrón, y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo las patas, a quien su mano me ha dado Hay que ser agradecido con los que siempre ha jalado No es de hombres olvidar a que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa, jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos, para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Soy borracho de cochera y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre No El dinero a mí no me cambió Soy el mismo que antes era Pero hoy tengo la manera y no es mi culpa Si a algunos les molestó Sí Es muy cierto que me desperdí Ya no me hayan disponibles Los que marcan pa' pedirme y se entretienen Hablando muy mal de mí Porque no son requeridos en mi lista de invitados Porque me hice selectivo y mis amigos son contados Me gusta que me acompañen los que estuvieron conmigo Que la fe no me perdieron Cuando andaba bien jodido A los que andan cacareando Porque lo mío es pura suerte Ustedes sigan Hablando mientras yo me hago más fuerte Los amigos de mi casa No ocupan invitación Y los otros no más pasan No sé qué se les perdió Lo que es eso Más pa' que chequen el dato Ánimo viejo Porque no son requeridos en mi lista de invitados Porque me hice selectivo y mis amigos son contados Me gusta que me acompañen Me gusta que me acompañen los que estuvieron conmigo Que la fe no me perdieron Cuando andaba bien jodido A los que andan cacareando Porque lo mío es pura suerte Ustedes sigan hablando Mientras yo me hago más fuerte Los amigos de mi casa No ocupan invitación Y los otros no más pasan No sé qué se les perdió No sé qué se les perdió No sé qué se les perdió Palabra de hombre Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la obra Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me borran Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie me va a llorar Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vayas por donde vino Aquí nadie me va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie me va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie me va a llorar Aquí nadie me va a llorar Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vayas por donde vino Aquí nadie me va a llorar Aquí nadie me va a llorar Cuando me empiece a extrañar Y si quieres regresar ¡Ay, amor! Ella no fue ni tan buena ni sincera Como dijo, salió ligera, casi cualquiera Y se ve que ni me quiso Hoy que quise regalarle una sorpresa Y yo fui sorprendido Soldado caído, ahora es increíble Ella se besó con otro De andar entre las nubes se me vino abajo todo A ver cuando supero lo que miraron mis ojos Soldado caído, triste y derrotado Nada más por una pena Llevarán su nombre unas cuantas borracheras Pero no la perdono y a su amor no me interesa Soldado caído, callo abatido pero se levanta de estar Soldado caído, ahora es increíble Ay amor, chaparra mía Donde anda el dolor de cabeza Soldado caído, ahora es increíble Ella se besó con otro De andar entre las nubes se me vino abajo todo A ver cuando supero lo que miraron mis ojos Soldado caído, triste y derrotado Nada más por una pena Y llevarán su nombre unas cuantas borracheras Pero no la perdono y a su amor no me interesa Soldado caído, callo abatido pero se levanta de estar Soldado caído, callo abatido pero se levanta de estar Soldado caído, callo abatido pero se levanta de estar Soldado caído, callo abatido pero se levanta de estar Soldado caído, callo abatido pero se levanta de estar Soldado caído, callo abatido pero se levanta de estar Soldado caído, callo abatido pero se levanta de estar Soldado caído, callo abatido pero se levanta de estar Soldado caído, callo abatido pero se levanta de estar Soldado caído, callo abatido pero se levanta de estar Soldado caído, callo abatido pero se levanta de estar Soldado caído, callo abatido pero se levanta de estar